Está ubicado justamente en un lugar donde se está haciendo un homenaje a los artistas que participaron de la Expo Shangai. Allí está nuestro compañero Emiliano Jiménez. Muy buenas noches, Emiliano. ¿En qué lugar estás? Contame. Hola, Marina. Qué gusto saludarte en la Casa Nacional del Bicentenario, aquí en la calle de Río Bamba, en este homenaje que se ha hecho con motivo de esta gesta cultural de la Nación en la Expo Shangai. Estamos junto al Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cocia, y a la subsecretaria Marcela Cardillo. Vamos a dialogar con ellos para que nos hagan un balance de lo que ha sido este homenaje y de lo que ha sido en general la ceremonia en la Expo Shangai, en la cual muchos artistas se presentaron representando a la Argentina. Bueno, Cocia, gracias, Cardillo, gracias. Cuéntenos cuál es el balance de esta nueva Expo Shangai en la que Argentina participó con muchos artistas. Bueno, la verdad que muy contentos, porque ha sido todo un éxito la participación argentina en Shangai. Ha sido un éxito hoy, donde convocamos aquí en la Casa del Bicentenario a todos los artistas, a todos los que hicieron posible esto, a todo el personal que colaboró en la producción de este evento. Y creo que es un orgullo para todos los argentinos el nivel de receptividad que ha tenido el stand argentino en Shangai, ¿no? Marcela, podría contar un poco los números que son sorprendentes. A ver, Marcela. Bueno, la verdad que fue un éxito absoluto. Fueron seis meses de producción artística, con artistas que fueron pasando por semana, con bailarines, cuatro millones de visitantes en el pabellón argentino. Y el lema de la Expo Shangai era Mejor Vida, Mejor Ciudad. Nosotros elegimos como Mejor Vida, Mejor Ciudad una ciudad poblada de artistas, de música, de talentos. Y llevamos lo más representativo, el tango, el folclore, el ballet. Bueno, un poco lo que queríamos era mostrar lo que se había hecho en Shangai, aquí en Buenos Aires, para que se vieran los seis meses de trabajo del personal de la Secretaría y de los artistas, que fue fantástico. José, ¿qué papel cumple en la agenda del gobierno, la cultura en general? Más allá de esta exposición, que por más que ustedes están diciendo que es muy exitosa, digamos que la agenda abarca otros temas. Ustedes, desde la Secretaría, ¿qué sienten? Bueno, la verdad que ha sido un año memorable. El Bicentenario, sin duda, ha marcado un antes y un después en el lanzamiento de un potenciamiento de la cultura como valor, no solo simbólico, como valor material. Pero la verdad que desde hace siete años, todas las variables culturales han mejorado como han mejorado las variables del resto del país. Porque en general hay una relación directa entre la cultura y la vida de la gente. No es que está por un lado la cultura y por el otro lado la gente. La cultura se sostiene en industrias también, las industrias culturales. Y la Argentina ha aumentado el consumo de libros, la concurrencia de gente al cine. Han aumentado todas esas variables. En el año del Bicentenario, además, se ha coronado con el reconocimiento de la Argentina. En la Argentina, en Frankfurt como país homenajeado. El Instituto Smithsonian, que es el complejo museológico más grande del mundo, la Argentina ha sido el país homenajeado. En Shanghái nos ha premiado la gente, porque es uno de los stands más visitados. Además, si analizamos por dólar invertido en estructura, es tal vez el país que ha obtenido un mayor rendimiento en la presencia de Shanghái. Digamos que la cultura está demostrando el interés del mundo por la Argentina. Sí, más gracias a los dos. Ahí está, entonces, Marina, la palabra del Secretario de Cultura, Jorge Cosia, de Marcela Cardillo, la subsecretaria. Por aquí han pasado artistas de la talla de Guillermo Fernández, Pedro Aznar, de Chango Espaciú, Jaime Torres, Iñaki Urlezaga. La crema de la cultura nacional que ha brillado allí en la Expo Shanghái en China durante esta nueva edición en la que la Argentina tuvo a sus mejores representantes en escena, Marina.